Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Dios mío, tenía mucho que no hacía un video por acá en YouTube y estoy muy, muy emocionada de regresar. El día de hoy les quiero compartir una transformación de un cuarto, que es en donde estoy el día de hoy, el cuarto de la casa de mi novio. Él necesita un área como escritorio, un área para trabajar. Él trabaja también de vez en cuando desde la casa. Él me ha pedido que transforme este cuarto, entonces quiero que me acompañen. Aquí solamente hay tres reglas que él me pidió que van a ser un poco difíciles para la transformación, pero lo vamos a lograr. La primera es no comprar nada, sino utilizar todo lo que él ya tiene en su casa. Y me dio libertad de quitar cuadros de otras áreas para poderlos traer a este espacio, lo cual me va a ayudar bastante. Otra de las reglas fue que tengo que evitar pintar las paredes, al menos de que sea necesario, pero voy a tratar de no pintar nada porque la verdad, si tenemos suficientes muebles para trabajar y con la idea que tengo sobre este cuarto, creo que no voy a tener la necesidad de pintar ninguna pared, pero él me dijo, por favor, trata de no pintar ninguna pared. Y número tres, que se divida el área del cuarto en como dos secciones. Él tiene una sala en el cuarto, entonces me pidió que mantuviera la sala y también le agregará la mini oficina, el escritorio en la área de aquí del cuarto. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que les guste la transformación, así que vamos a comenzar. Tengo que desconectar todas estas cajas que son las conexiones de la televisión. Tiene un montón, pero tengo que desarmar todo para poderlo mover al otro lado. Tengo que desconectar todas estas cajas que son las paredes. Tengo que desconectar todas estas cajas que son las paredes. Acabamos de instalar la televisión en esta otra pared que está a un lado de la ventana y voy a mover este mueble que es en donde él pone su Xbox y también pone algunas de las bocinas. La vamos a poner debajo de esta televisión. Ahora, este es un poco más pequeño que el tamaño de la televisión. La televisión es más ancha, pero tengo una idea de cómo vamos a lograr una mejor simetría aquí agregando algo a los lados. Así que vamos a empezar a mover esta área para terminar porque ya casi termino de arreglar el cuarto y quiero mostrárselos ya terminado. La televisión es más ancha, pero también hay que hacer una mejor simetría aquí agregando algo a los lados. Acabo de mover la sala a su nueva pared y me encuentro con un dilema. Tengo una pared grandísima aquí detrás del sillón la cual quiero llenar con algunos cuadros. Solamente que no quiero poner una galería en esta pared porque primero él no tiene nada de cuadros que se unifiquen, que puedan lucir bonito aquí como galería. Pero sí hay un cuadro el cual él ha tenido guardado y me dice que no ha encontrado el espacio perfecto. Entonces creo que le vamos a encontrar un espacio aquí arriba de este sillón. Y pues a ver cómo queda el cuadro. Él me dijo que es como en el tema de la playa, lo cual está perfecto porque él vive a pasos de la playa. Entonces vamos a ir a buscarlo y espero que quede perfecto detrás de este sillón. Dominic tiene tres plantas. Le encantan las plantas. Esta es una de ellas. Está súper grande. Le voy a buscar un espacio. Las otras dos son idénticas. La maceta es hermosa y creo que ya tengo más o menos la idea en dónde voy a poner aquellas dos. Y esta estoy pensando que tal vez cerca del escritorio. Así que vamos a ver cómo queda por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada más vamos a quitarle el polvito y más adelante la vamos a pintar. La quiero pintar de otro color y tal vez también cambiarle el asiento. La compré porque me gustó mucho la forma y me gusta porque tiene el respaldo, el cual le va a dar a él bastante soporte de la espalda. La compré cuando te da a él bastante soporte de la espalda. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado el video. Vamos a traer más videitos de mi casa. También algunos de decoración posiblemente navideña. No estoy segura porque se me dejó venir toda la restauración de la casa nueva en esta temporada. En donde ahorita ya debería de estar empezando la decoración navideña. Pero yo les voy avisando en mis otras redes sociales. Les voy a compartir aquí para que también vayan por allá a seguirme. Y recuerden que no hay necesidad de estar comprando tantas cosas. Podemos hacer y lograr cosas hermosas con lo que ya tenemos. Nos vemos en el próximo video. Y que pasen un bonito día. Bye.